Radio Natividad presenta Primera lectura del día El libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 14, versos 5 al 18. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tuyido de los fiestes de su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tuyido escuchaba el discurso de Pablo, y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta, ¡Levántate y ponte derecho sobre tus pies! De un salto, el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia, dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter, y Pablo el dios Mercurio, porque éste era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre, quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo, se rasgaron las vestiduras, e irrumpieron por entre la multitud gritando, ¡Ciudadanos! ¿Por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!